¿Qué significa soñar con la Virgen? La figura de la Virgen ha sido adorada por muchas culturas alrededor del mundo desde la conquista del cristianismo desde su aparición. A esta figura se le atribuyen grandes milagros y apariciones alrededor del mundo y es, quizás, una de las figuras femeninas más influyentes en la vida espiritual de muchos. El significado de soñar con la Virgen no tiene un carácter santo, tampoco se refiere a una manifestación divina, entonces ¿qué significa soñar con la Virgen? ¿Es un augurio positivo, una aparición o solo un producto de tu respeto hacia su imagen? Soñar con la Virgen. Una experiencia divina. La Virgen constituye una imagen de paz y armonía para muchas personas en el mundo, así como también es una de las divinidades a las que se le atribuyen más milagros alrededor del globo, pero dentro del mundo de los sueños, la Virgen puede ser un símbolo de alegría o de desazón, dependiendo siempre de la mirada del soñante y de lo que ocurra en el sueño. Soñar con la Virgen en tu hogar. Para los cristianos, soñar que la Virgen visita su hogar constituye un bello augurio de paz, armonía y un consejo muy importante si es que ella te habla de alguna forma. Soñar con la Virgen en tu hogar, si no eres cristiano, te dice que necesitas dar más valor al amor familiar y a la armonía entre tú y las personas que componen tu hogar. Soñar con la Virgen en tu trabajo. Soñar con la Virgen en tu trabajo puede ser algo inusual para muchos, pero, para los cristianos, este sueño es altamente positivo, ya que les augura un futuro promisorio en todo lo que se propongan. Para los no cristianos, este sueño es un augurio de una buena oportunidad laboral, la cual no podrás rechazar. Soñar con la Virgen en la ciudad. Soñar que la Virgen visita tu ciudad es un bello augurio de paz y armonía con el lugar donde vives, pero eso solo será así si eres cristiano creyente de la Virgen. Si no lo eres, este sueño tiene implicancias diversas, ya que significa que tendrás buenas oportunidades en tu lugar de residencia, pero no se acomodarán a ti, tampoco a tus necesidades reales, por lo que deberás buscar un lugar donde puedas desarrollarte libremente. Soñar con la Virgen en la naturaleza. Este sueño, seas cristiano creyente en la Virgen o no, se relaciona con el valor importante que debes darle a tu entorno y a una vida mucho más simple y sin complicaciones. La Virgen en el mundo de los sueños. La Virgen tiene muchas interpretaciones en el mundo de los sueños y, pese a que muchas personas le atribuyen un carácter milagroso, su imagen ha sido motivo de controversia a lo largo de la historia. Soñar con la Virgen puede llevar un significado muy iluminador para el soñante, pero para descubrir el mensaje de este sueño hay que tomar en cuenta ciertos factores importantes. Soñar con una aparición de la Virgen. Una aparición luminosa y milagrosa de la Virgen es un buen augurio para los creyentes, ya que les anuncia un buen camino y mucha armonía en el amor. Para los no creyentes, este sueño significa que pronto serás testigo de una revelación que cambiará tu vida, pero no será algo de carácter santo, sino una verdad que hace tiempo deseabas descubrir. Soñar con la Virgen vestida de negro. Este es un mal augurio para los creyentes, ya que augura muerte de una persona cercana o mala salud para el soñante. Este sueño es igual de negativo en los no creyentes, ya que augura lo mismo, pero asegura que podría salir pronto de la tristeza que eso te provoque. Te recomendamos suscribirte a nuestro canal para disfrutar de los vídeos nuevos.